El Señor les bendiga mis amados, el Señor les bendiga más, gloria a Dios, aleluya, la mola, gloria al Señor porque los permite una vez más estar en su casa para bendecir su nombre, gloria a Dios, aleluya les voy a invitar, amén, que los pongamos sobre nuestros pies, gloria a Dios, aleluya y vamos a buscar en el libro de Mateo, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 9, gloria a Dios, aleluya y vamos a estar leyendo del 9 en adelante, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya Dios es bueno, para siempre es su misericordia, amén, bendecimos su nombre, saludamos a todos los hermanos, gloria a Dios, aleluya, que los van a estar viendo, gloria a escuchando en esta noche para que Dios sea bendiciendo cada nuestra vida, amén, todos lo tenemos, la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu, amén, y dice así, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y después y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad en esta hermosa noche, Señor amado, y Padre amado, el privilegio que los concede de poder estar en tu casa, Dios amado, en esta hora, yo te suplico, Padre amado, que usted sea a través de su santo espíritu, bendiciéndolo, Señor, como solo usted sabe hacerlo, se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, amén. Cuántate dar un fuerte aplauso al Cristo, a la gloria, Dios es buen, Dios es maravilloso, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, por los siglos de los siglos, aleluya, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya, amén. Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar a Dios, amén. Dame asiento amado, gloria a Dios, aleluya, en esta hermosa y bendita noche, gloria a Dios, aleluya, le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, por su esfuerzo, amén, que ha hecho para llegar a la casa del Señor. En esta hermosa noche quisiéramos hablar, amén, aleluya, de los pasajes que estuvimos leyendo, gloria a Dios, aleluya, amén, y el título que tiene usted allá en su Biblia creo que es llamamiento de Mateo, amén, amén, Mateo. La Biblia, amén, amén, registra, de que Cristo estaba pasando por ahí y vio a Mateo. Oiga, él vio a Mateo. Mateo no estaba interesado en Jesús. Mateo no estaba interesado en Jesús. Mire qué bonita esta expresión que dice que Jesús lo vio y le llamó y le dijo, sígueme. Esto nos enseña a nosotros que el maestro, amén, no tenía el prejuicio que tenía mucho. ¿Por qué? Porque supuestamente en la posición que estaba Mateo, amén, era una posición que todos los judíos los odiaban, no los querían. Eran unas posiciones donde todos pensaban que los que tenían estas posiciones todos eran ladrones, todos eran corruptos, alabados el nombre del Señor, pero nosotros tenemos que aprender que no porque alguien está en la posición tal, esa posición lo hace pecador o lo hace santo. Sino que es la conducta de la persona. Aquí encontramos que no todos los cobradores de impuestos eran malos porque ahí había uno que tenía un buen corazón y solo estaba esperando una oportunidad para mostrarlo. Y aquí lo mostró. ¿Y qué dice el texto, hermano, para que me ayude a leer lo que dice el primero, el nueve? Léalo con voz clara y fuerte, por favor. Amén. O sea, que si él hubiera tenido otra mentalidad, no le sigue, ¿verdad que no? Y este, ¿qué tiene conmigo? ¿Qué quiere que le siga? Amén. Mas, sin embargo, vemos que él solo estaba esperando una oportunidad. Aquel llamado de Jesús lo impactó a él. Primero, porque a mí se me imagina que lo que siempre él recibía eran críticas de los judíos. Mas, sin embargo, recibió un llamado de Jesús. ¿Y qué es lo que dice el siguiente, el diez? Y el consejo que estaba sentado a la mesa en la casa, era aquí que muchos judíos y pecadores que habían venido, se sentaron mutuamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. Aquí, hermanos, es el único Marcos. que fue el que escribió el libro de Mateo, es el único que describe de que este Mateo había hecho una fiesta a Jesús. O sea, que ninguno de los que él llamó le hicieron fiesta a Jesús, porque los demás pecadores no tuvieron la oportunidad que tuvo Mateo. Mateo lo invitó a una fiesta. Pero, el impacto que yo traigo en esto, hermano, es que Mateo, cuando invitó a Jesús, él lo invitó porque también invitó a todos sus compañeros. A todos los publicanos, él los reunió en su casa, a todos, amén, sus colegas y sus amigos, él los reunió en su casa para que conocieran a Jesús. Esto nos enseña que cada hermano creyente, amén, aleluya, que verdaderamente ha aceptado aquel llamado, hermano, él se preocupa para que sus compañeros reconozcan a Cristo de la gloria. Amén, entonces, se da cuenta que en este registro encontramos que él no dice, cuando están escribiendo, no dice Mateo, bueno, yo le hice una gran fiestosa a Jesús y yo lo traje y esto y lo otro. No, hermano, él emite todo eso, ¿para qué? Para nadarse pompa él mismo. Me gusta lo que dice Mateo Henry en su comentario, dice que él, amén, no se refirió a él diciendo, oh, yo le hice, no, sino que estando en casa. No explica, pero él fue el que lo invitó. Entonces, muchas veces, hermano, para que nosotros podamos recibir la bendición, tenemos que hacerle caso a lo que dice el libro de Proverbios, que te alabe la lengua del extraño y no tu propia. Entonces, aquí encontramos que cuando tomas esta actitud y tú llamas a los demás y ellos vienen, pero porque tú quieres que conozcas a aquel que te llamó a ti. A mí se me hace que esa noche, este, Mateo dijo, yo no, yo los he reunido a ustedes porque hoy yo dejo mi trabajo. Yo renuncio a mi posición. ¿Por qué? Porque Cristo me llamó, ahí está él. Y ahora yo lo voy a seguir a él, alaba. Es lo mismo el testimonio que nosotros tenemos que dar, hermano. Ya no vamos a ir con los amigos donde íbamos antes porque ahora vamos a seguir a Jesús. Y Jesús nos dice que hay que venir, ¿a dónde? A la iglesia. Ya es un hombre, ya se callan. Ahora sí está terrible eso. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos con el once, ¿qué dice? Pero, ajá, lea. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué con el maestro, con los discípulos? Oiga. Le dijeron a los fariseos a sus discípulos. Otro punto que tenemos que entender en esta parte es que Mateo no invitó solo a Jesús. Sino que invitó también a sus discípulos. Amén. Y esto los enseña, hermano, que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, tenemos que reconocer a los siervos del Señor. A los hijos de Dios. Nosotros no podemos ser un llanero solitario, sino que siempre tenemos que tener la comunión de ellos. Los fariseos, mire, esta actitud que toma el fariseo, y esto quiero que se lo ponga entre pecho y espalda. Dice que los fariseos no fueron a Jesús a decirle, ¿por qué tú comes con él? Sino que se fueron para dónde, para los discípulos. ¿Cuál es la razón por la cual ellos usan eso? Unos dicen que creen que era porque ellos tenían miedo a enfrentarse a Jesús y decírselo. Otros piensan que no, que no era porque ellos eran cobardes, sino porque la intención de ellos era percibir a los discípulos para que ya no siguieran a Jesús. Era percibir a los discípulos que Jesús estaba quebrantando la ley. Era para percibir a los discípulos de que su maestro estaba equivocado y a su nombre. Entonces, esta actitud farisea puede ser un problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta actitud está poniendo en contra a los discípulos con su maestro. Amén. Entonces, pero me gusta, hermano, que cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y usted anda con el maestro, usted no necesita defenderse ni responder. Los discípulos no dijeron nada, hermano. Pero dice que cuando Jesús oyó eso, ¿qué dijo Jesús? Dice en el 12. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios y tú andas con el maestro, tú no tienes necesidad de defenderte. Dios te va a defender a ti. Por eso es importante que tú entiendas que el que te llamó, él tiene el poder, la capacidad para defenderte, sostenerte en todo momento. O sea, estas cosas, hermano, son las que nosotros tenemos que aprender, gloria a Dios, aleluya, y son las que los van a mantener a nosotros siempre en pie. Gloria a Dios, aleluya. Quiero hacer una acotación. Nosotros hablamos de Mateo, va que así dice ahí, el llamamiento de Mateo. Pero si usted va a ver en los listados de los discípulos, se llama, dice que se le dice Levi. ¿Verdad que Levi era el nombre de Mateo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han leído eso? Entonces, se cree, según unos eruditos o unos comentaristas, se cree que el nombre original de al que nosotros le llamamos Mateo es Levi. Se cree que quien le puso Mateo fue Jesús. Le cambió el nombre como se lo cambió a Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Simón, ¿verdad? Amar en a Simón. Amén. Entonces, le puso piedrita. Ok. Ahora, ¿cuál es el nombre de Mateo? ¿O qué significa el nombre que Dios le dio a Mateo? Significa don de Jehová. Entonces, quiere decir que según la definición, ese nombre, quien se lo puso fue Jesús. Jesús, porque él se llamaba Levi. O sea, eso es un comentario, por si usted llega a oír a alguien que diga, anda por algo. Alabado ese nombre, Señor. Entonces, quiere decir que Dios, hermano, cuando te llama, te cambia el nombre. Y no es porque no le gusta el nombre que tú tienes, sino que ya en el Señor, Dios te lo cambia a bendición. Dios, hermano, cuando lo llama a nosotros y nosotros aceptamos su llamado, él nos da un nombre de bendición. A nosotros no nos lo ha cambiado el nombre, pero ya no nos lo dicen el nombre, nos dicen Aleluya. Ya es su nombre. Aleluya, ¿qué quiere decir qué? Alabanzas a Jehová. O sea, que te han cambiado ahora tu nombre. Ahora te llaman alabanza a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es bien importante que entendamos, hermano, que cuando Cristo lo llama, lo llama con propósitos y planes eternos. Entonces, vemos que Jesús, amén, actúa rápidamente a la defensa de aquellos que, amén, le ponía más atención a la letra de la ley que obedecer la palabra de Dios. Amén. Y esto, amén, es lo que él les dice. Vamos a ver lo que dice el 13. Dice, id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, Dios manda a los fariseos a estudiar y a su nombre. Ahora, ellos eran maestros de la ley. Los fariseos, hermano, eran los que estaban, que conocían las tildes y las comas de la ley. Por eso, cuando Pablo habla de que él es fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, era una de las cestas más reconocidas por su conocimiento y celo a la ley de Moisés. Pero, más sin embargo, Jesús les dice, amén, que vayan, amén, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que está hablando Jesús, que muchas veces, amados, nosotros somos tan celosos del Señor, que usted es tan celoso que está apartado de Dios. ¿Qué fue? Sí, eso lo dije yo. ¿Por qué? Porque usted no deja de entrar ni de entrar a usted. Yo le digo, hay gente que son tan creyentes que no dan testimonio de Cristo. No, es que la palabra dice, este y esto, varón, esto, y así dice, y ellos no la viven. Entonces, esto, hermano, es un problema. Entonces, él los manda a que vayan a buscar el significado. Como que a veces se pierde el significado de las expresiones. Y cuando él habla de esto, hermano, Mateo Henry da una historia y él se va a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23 en adelante. Amén. Usted ya se la conoce, asistir. Y es cuando el rey de Israel, el primer rey de Israel, el que Dios lo escogió y lo escogió de lo mejor, porque era el más alto de hombros entre todo el pueblo, alabados en nombre del Señor, lo ungió con su santo espíritu y lo hizo profetizar en medio de los profetas. Y a su nombre, Gloria. Y lo puso enfrente de su pueblo. Pero tenía un problema. No le gustaba obedecer. Dios lo promueve a la primera. ¡Falló! Se la hace la segunda. ¡Falló! Y ahora, viene ya el dictamen. ¿Cuánto lo tienen? Léalo, hermano, para que no me esté viendo a medio de la mano. Léalo. ¿Qué dice la primera de Samuel 15? 23 en adelante. ¿Qué estamos viendo ahí? Que Saúl, como hay gente que dice que no saben lo que están haciendo. Saúl sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba haciendo lo malo. Entonces, eso, hermano, es lo más dañino. Porque cuando él llega, en los capítulos anteriores, él le dice que él ha dejado todo ese ganado y los toros gordos para darle sacrificio a Jehová. Pero entonces, él le dice, ¿se agrada más Jehová de los sacrificios que él ha obedido? O sea, hermano, que nosotros tenemos que aprender que Cristo lo que está pidiendo es que lo obedezcamos a él. Y obedecer a Dios es escuchar. Obedecer a Dios, hermano, es ejecutar lo que Dios dice. Ahora, este es un dilema. Porque hay gente que dice que solo le hacen caso a Dios, hermano. ¿Usted lo ha oído? Ok, yo le voy a decir algo. Aquí encontramos que quien le dijo a Saúl que lo esperara para que él iba a llegar a hacer el holocausto, ¿fue quién? Samuel. Entonces, ¿a quién fue que le desobedeció Saúl? O sea, que a nosotros se los olvida, y le traigo esto, hermano, porque cuando estaba estudiando, el comentarista de Mateo Henry habla acerca de este sentido. Y él dice que a nosotros se los olvida que cuando nosotros vamos a entrar a un liderazgo, para poder ser efectivo en un liderazgo, tenemos que escuchar a los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son los que te están dando a ti la pausa de lo que Dios quiere que tú hagas. Y la pedagogía enseña, hermano, que nadie puede enseñar algo que no ha recibido o no ha estudiado. Cuando nosotros vamos a ver que reconocen a los discípulos como discípulos de Cristo, dicen, porque ellos anduvieron con él. ¿Qué están diciendo? Ellos aprendieron de él. Entonces, en esto de lo que es la delegación, hermano, eso es donde falla mucho líder. Y por eso vemos ministerios fracasados. Saúl pensó que porque era el rey de Israel, él podía sobrepasar lo que le había dicho a Samuel. Y se apresuró a qué? A dar sacrificio. No, ahí se le estaba probando a él la obediencia, a ver si él podía sujetarse a la obediencia. Por eso usted va a ver que la expresión en el libro de Josué, cuando a Josué le pasan la batuta de Moisés, el pueblo lo que le dice es, si tú te mantienes como nuestro siervo Moisés, obedeciendo la palabra de Jehová, entonces nosotros te obedeceremos a ti. O sea, que hermano, el llamado de Jesús que le hace a Mateo, los enseña a nosotros que Mateo podía tomar la decisión, seguirlo o no seguirlo. ¿Verdad que sí? Pues eso es lo mismo con nosotros. Cuando Dios nos hace el llamado, nosotros sentimos el llamado en nuestro corazón, depende de nosotros, hermano. Pero nadie te va a obligar, porque esto es voluntario. Cristo no obliga a nadie. Pero tampoco, amén, te va a obligar cuando te hace el llamado para hacer un trabajo. Él no te va a obligar, lo tienes que hacer voluntariamente en obediencia. Amén. Entonces, aquí encontramos dos dilemas. Uno. Él no podía abusar de lo que era su autoridad. ¿Se dio cuenta? O sea, que toda la autoridad que nosotros tenemos, tenemos que reconocer que quien la ha dado es Dios. Y usted en ningún momento puede abusar de esa autoridad. Cuando usted abusa de esa autoridad, está en problema. Cristo lo reveló cuando estaba frente a Pilato. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, Pilato le dijo. Ninguna autoridad te he dado, sino por mi padre. Así es que, tú estás haciendo esto, porque mi padre te ha dado autoridad. Lo reconoció Cristo. Reconoció Cristo una autoridad. Ah, ¿y quién era el que estaba enfrente de Pilato? ¿Y por qué nosotros muchas veces, hermanos, queremos sobrepasar las cosas? Eso, hermano, arruina a los ministerios. Eso arruina a mucha gente. Yo le digo, yo he conocido ministerios lindos. De unción, hermano. Pero, llegó uno y le eslabó el cerebro que tú ya estás preparado para salir para allá. Y salen. Hermano, oiga los fracasos que le pasan a esta gente. Mire, hermano, usted sométase que Dios le va a abrir la puerta. Y el día que su pastor le diga, es tiempo, estás preparado. ¿Sabe qué? Usted va con toda la cobertura de Dios. Se lo digo, hermano. A mí me quisieron sacar bastantes veces con un montón de profecías, hermano. Que pastorada para allá. Y que una iglesia, hermano, una iglesia estaba grande. Tenía como 150 miembros en Escálvoro. Y me dijo, usted es el siervo de ahí. Usted. Y yo le digo, un momento. Yo tengo un pastor. Y yo creo que Dios ha ordenado. Y yo no me voy a ir sin la bendición de él. Y si Dios se lo dijo a usted, que se lo diga a mi pastor. Y me lo confirme a mí. Porque nuestro Dios es Dios, ¿qué? Pero no, hermano. Ahí se levantó uno y dijo, no. Dios me habló a mí. Yo voy para allá. Y yo le dije, tené cuidado. No te vaya a pasar. La que estaba pidiendo confirmación. Y de repente pasó ahí uno diciendo, China da. China da. Y él rápido interpretó, hermano. Señor me manda para China, dijo. Y él le dijo, tú vas para China. ¿Quién te mandó? Yo estaba orando, pidiendo confirmación. Y yo oí que alguien dijo, China da. Primero le dijo, usted tiene idea de que va a ir a ser a China. ¿Usted sabe un poco de China? ¿Conoce las leyes de ese país? ¿A cuál va? ¿A la libre o a la comunista? Entonces, el hombre, hermano, así como se fue, regresó peor. Entonces, son cosas que yo le digo que uno tiene que aprender. Pero eso es en la obediencia. Mire, hermano. Si hay algo que yo trato de explicarle es que la obediencia se aprende. Porque desobediente hay un montón. Amén. Y algo que le quiero decir antes de terminar. Es que así como Cristo anda buscando gente obediente que esté en sus labores, como estaba Mateo, que esté ocupado para hacerlo una bendición en su ministerio, así también, hermano, Satanás usa un montón de vagos. Estamos hablando con uno al otro día y le digo, mire, me dijo, ¿usted ha dado cuenta de que la mayoría de las mujeres que le pagan mal a su marido, el hombre es bien trabajador y ellas le pagan con un sinvergüenza que está devuelvo? Y yo le dije, ¿usted no se ha dado cuenta de eso? Yo le digo, claro que sí, hermano. ¿Sabe por qué yo me doy cuenta de eso? Porque esa sinvergüenza tiene todo el tiempo para estar hablándole a ella y diciéndole que necesita algo, allá va con ella, pero usted que pasa casi 13 horas trabajando de que le quede la chance de nada. Entonces, eso, hermano, es lo que dice Mateo Henry, que Satanás usa todos los holgazanes para hacer el mal, porque a los ocupados es que él va a buscar a aquellos que están, búsqueme usted en todas las llamamientos que le hicieron apóstoles a cuál de ellos estaba de vago, hermano. ¿Va que todos estaban ocupados? Bueno, lo que yo he leído, si usted encontró uno, pues me lo avisa. Pero todos estaban ocupados en sus labores y le llamó para que trabajaran en su viña, porque Dios no va a ir a buscar a un vago, hermano, para que venga a sentarse ahí. Bueno, si tú me llamaste, yo ya sabés que yo no trabajo más nada. O sea, esto, hermano, los enseñan, pero todo esto vamos a entrar en lo que se llama la obediencia. Para recibir el llamado, y seguir a Cristo, tenemos que obedecer. Si no obedecemos, no está muy mal, hermano. ¿Me entiendes? O sea, todo esto, yo le decía, mire, hermano, cuando yo leí el comentario de Mateo Henry y el del comentario que dice de que Dios siempre anda buscando personas que estén ocupadas. Ahora, ¿cuál es el dicho que dicen afuera o aquí adentro en inglés? Dicen que una mente desocupada es un taller de qué. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que estar ocupados en algo. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de ocupados es que tú tienes que tener una responsabilidad. ¿Ok? Porque estar ocupado en esto, hay quienes están ocupados en el internet, hay ocupados que están en el Facebook, hay otros ocupados en andar ahí por arriba y por abajo. Están ocupados, pero, hermano, tener una responsabilidad en la ocupación que tú tienes, eso es diferente. ¿Ok? Y eso es lo que vemos. Cuando Cristo llamó, llamó a aquellos que estaban con una responsabilidad. Y él los vio que eran responsables. Allá estaban aquellos pescando, habíamos estado toda la noche y no habían agarrado ni una sardina, ni un chimbolo, digo yo. Pero él vio el esfuerzo. Estos son buenos pescadores. Pero a mí me dice, mire, yo me atrevo a pensar que Cristo fue el que no dejó que pescaran nada esa noche. Porque él quería mostrarle quién era él. Amén. Entonces, todas estas cosas los enseña. Entonces, Mateo los sigue y oiga que sí es una bendición, Mateo. Cuando usted recibe el llamado de Dios, usted va a hacer bendición donde quiera que vaya. usted va a marcar donde quiera que usted pose, hermano. Usted va a dejar una marca. ¿Por qué? Porque usted va a manifestar la gloria de Dios. Porque usted va a atraer a todos aquellos como los atrajo Mateo para presentarles a Jesús. Aunque los fariseos no entendieron, pero Cristo conoció a todos los amigos de Mateo. Conoció a todos los publicanos ahí. Y ahí se dio cuenta que no todos los publicanos eran iguales. Pues lo mismo, hermano. Que la gente se dé cuenta que no todos son iguales. Que Dios marca la diferencia. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, Dios va a marcar la diferencia en tu vida. La gente se acercará a ti para escucharte y oírte. Pero si no, la gente se alejará de ti. ¿Qué quiere usted? ¿Que lo sigan o se alejen? No voy a hacer lo que me dijo uno. No, pastor. Es que la gente se va cuando uno le dice la verdad. y yo le digo es mentira porque Cristo les decía la verdad y lo seguían. Lo que pasa es que como tú estás usando la verdad. La estás usando para tu propia conveniencia o la estás usando solo para mostrar quién eres tú o la estás usando para darle la gloria a Dios. Mateo reunió a todos sus amigos y a todos sus colegas para darle la gloria a Dios. Y los que quisieron perturbar aquella paz salieron avergonzados porque delante de todos los escribas oyeron que el maestro le estaba diciendo a los fariseos que fueran a estudiar. Tendré que la gloria a los escribas y si no son estos los maestros de la ley y Jesús le está diciendo que vayan a estudiar. O sea hermano y no es que Cristo lo está ofendiendo lo mismo que le pasó a Nicodemo que llegó de noche y le dijo ¿qué debo de hacer para entrar al reino del cielo? Y Jesús lo dijo claro pero él comenzó con un argumento carnal ¿cómo puede hacer que yo voy a hacer? Hermano Cristo le tuvo que decir y tú siendo maestro no sabes eso. Mire hermano yo creo que nosotros a estas alturas deberíamos de saber qué es lo que a Dios le agrada deberíamos de saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer para qué para que los hombres le den la gloria y la honra al Señor amén y todo esto hermano y mucho más dicen en otros canales es para nosotros amén para que nosotros podamos entender si Dios te ha llamado a un liderazgo está seguro que la actitud tuya es la misma que hizo Leví y el primer fruto que se va a ver es que tú vas a comenzar a traer a la casa a todos tus compañeros a Dios ese es el fruto si usted verá pero que traes tus compañeros a la iglesia no güey yo para llevarlos ahí para que Juan Beltrán les predique así no y cómo tú entonces estás aquí qué controversia o sea que lo que quiero decir es que tú quieres estar bendecido y gozándote lo oculto pero no quieres que otra persona reciba la bendición pues eso es lo que estaban haciendo los fariseos hermano amén o sea ellos eran hermano ellos eran tan estrictos con los pecadores pero con el pecado no ahora le doy vuelta a la moneda para que usted me entienda ellos condenaban a todos los hombres que estaban en pecado pero ellos estaban más mal que los demás esto me llamó la atención hermano todo y Mateo Henry dice que casi por poco se me olvida que dice que cuando el apóstol Pablo va a hablar de la posición del apostolado dice que él es como un abortivo él se puso abajo su ministerio pero cuando va a hablar acerca de los pecadores él dice yo soy el primero qué contraste hermano si usted le hay un contraste me avisa estúdielo medítelo qué hacemos nosotros cuál es la actitud nuestra no es que yo soy holy 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 y se pasan porque dicen cuatro ya son más que Dios porque Dios solo es tres y como somos tan santos estamos tan cerca de Dios que vemos las cosas bien totalmente diferentes a los demás usted no puede ser así yo no puedo ser así si aquí todos somos pecadores entonces esto es lo que daña el ministerio es lo que daña nuestras vidas mire hay uno que siempre me está hablando de la Biblia pero siempre va a la contraria y me dice y tú no sabes esto y esto de la Biblia y yo le digo he escuchado en unos tonos diferentes a lo que me está diciendo pero está escrito sí porque este es así y así wow mire donde colmó la copa fue que alguien le preguntó y le dijo y tú sabes esto yo sé todo porque yo apenas estoy aprendiendo mire llevo ya voy a cumplir 19 años de estar pastoreando aquí 32 años de verme convertido y todavía no me creo pastor me siento que estoy no le digo en pañales porque estaría bien sin pañales y yo no sé cómo gente puede creerse las mentiras que Satanás le da mire hermano yo dependo de la misericordia de Dios y yo digo que el día que a mí se me olvide eso me descoco peor que Judas y me rompo todo mire hermano si nosotros entendemos el llamado de Dios sabe que dice que el que sabe algo en esta tierra hágase como el que no y yo digo eso para eso hermano hay que tener que humildad para eso hay que tener a Gaia porque que el diablo los mete fuego y te vas a quedar callado y no vas a responder mire hermano si dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio y nosotros que somos sabios no cree que nos conviene entonces esto cuando yo veo la definición de Mateo o del nombre de Mateo donde de Jehová nosotros hemos recibido un don de Dios el Espíritu Santo está con nosotros dejemos que el Espíritu Santo los haga obedientes los haga hermano seguidores de Dios y no perseguidores si porque cuando tú no entiendes la letra te vuelves perseguido porque el apóstol Pablo conocía bien la ley y de que hablaba la ley hermano de la profeta del avenimiento de Jesús todo eso pero lo había cegado que estaba cegado con que una obsesión contra aquellos que seguían a Cristo cuál es tu obsesión qué es lo que te ciega a ti para no poder hacer la voluntad eso hermano es lo que Dios quiere que aprendamos obediencia quiero y no sacrificio el apóstol Pablo entendió bien eso y dijo y de que interesa de que yo entregara mi cuerpo para ser quemado y diera todos los bienes a los pobres y si no tengo amor sabes lo que te hace obediente a ti lo que me hace obediente a mí es porque amamos a Dios porque amamos a Dios es que lo soportamos los unos a los otros pero tenemos que aprender a decirle a Dios que los ayude a poder hacer lo que hizo le le vi o mate que pudo llevar a toda esa gente a esa casa para que conocieran a Jesús hay gente que no conocen a Jesús que tú preguntas hay gente que no quiere saber de ese Jesús ¿por qué? solo tú lo sabes pero yo creo que a nuestro Jesús la gente debería de estar contenta de conocerlo porque lo que hace es solo bien Jesús solo lo que hace es bien ¿a quién le ha hecho mal Dios aquí? Dios los ha bendecido y esa fue la bendición que recibió Mateo y esa es la bendición que nosotros queremos recibir en esta hermosa noche amén así es que Dios los bendiga hermanos y que Dios los ayude a recibir ese llamado de Jesús póngase en pie en esta noche adoramos su nombre eterno Dios y Padre es el Señor te doy gracias Dios amado porque una vez más Señor tú traes esta palabra que necesitas